Tu oración hace eco en el cielo. Estás escuchando San José Radio Canadá, transmitiendo desde la ciudad de Toronto. Reflexiones, teología, cantos, entrevistas y mucho más. Por la intercesión de San José, patrón universal de la iglesia, esta señal nos lleva al encuentro con Dios. Modelos de santidad, imitación de Jesucristo, intercesores nuestros, vida e historia de los santos de nuestra iglesia católica. El primero de marzo estamos celebrando a San Albino, obispo. San Albino nació en una familia noble de Bretaña. En su juventud fue fervoroso en la práctica de la piedad y abrazó la vida monástica. En el año 504, a los 35 años de edad, fue elegido abad, función que cumplió durante 25 años hasta que llegó a ser obispo de Angers. Gobernó su diócesis hasta su muerte, que ocurrió cerca del año 550. Como monje, San Albino fue modelo perfecto de virtud, especialmente de la oración, mortificación de los sentidos y obediencia. Se mortificó a sí mismo totalmente, viviendo solamente para Cristo. Como obispo, gobernó su sede con celo, restaurando en todas partes la disciplina, mientras que en su conducta privada siguió la misma vida de santidad que había vivido como monje. Su humildad fue igual a sus otras virtudes, de modo que se consideró a sí mismo el más inútil de los siervos de Dios. Y recordemos, hermanos míos, que comenzar es de todos y perseverar es de santos. Imitando sus virtudes y conociendo sus testimonios, alcanzamos la gloria de Dios. Esto fue El Santo de Hoy con Hortensia Rayo. Tu oración hace eco en el cielo. Estás escuchando San José Radio Canadá, transmitiendo desde la ciudad de Toronto. Reflexiones, teología, cantos, entrevistas y mucho más. Por la intercesión de San José, patrón universal de la iglesia, esta señal nos lleva al encuentro con Dios.